Por fin es viernes El poder de los clásicos Háganme un abullo a los doventeros El aplauso para Miguel Ángel Spinoza Más fuerte Salude Mique, mira Por fin Por fin Y las palmas, y las palmas arriba Exactamente, mil novecientos noventa Clamados Mil nueve y noventa ¿Cuántos años tenías? ¿En qué curso estabas? ¿Qué colegio estabas? Ya hablo de mil novecientos noventa ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, la gente después la caña Un abrazo Ahí está Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y los brazos arriba ¡Vamos! ¡Fantasy! ¡Fantasy! ¡Visco Show! ¡Atrévese! A ver las palmas arriba Los que están sanos ¡Vamos! Acompáñame con las palmas ¡Arriba! 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 ¡Fantasy! 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 ¡Y ahí está! ¡Fantasy! ¡Fantasy! ¡A ver los brazos arriba! ¡Fantasy! ¡Fantasy! ¡Vamos! ¡Fantasy! ¡Al gongorra! ¡S 好! ¡Venida! La gente que sigue legando como el tambor en las nubes sigue teniendo, la gente impresiona, ¿cómo está? Vamos, a ver las palmas, palmas. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Hay diferentes formas de amar, como dice el tema. ¿Quién se sabe el 69? Yo, 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 yo confieso seguro que tengo la intención de secuestrar tus sueños. Gracias por estar con nosotros. ¡Ese esencia, 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 esencia. ¡Bienvenido! 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 Yo te dejo libertad, a mí que más me da. ¡Bienvenido! Son los noventas. Son los noventas. Son los tiempos. Dale, Juan Carlos, de la época. Son los noventas. Solamente los brazos arriba, o echar el pasito como quiera anhel cerdos. Formas de amor, el sentimiento con dos acentos Formas de amor, que conocemos tan solo tú y yo Juntos, 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 distintos pero Columace, columadismadilé, danzón bien Jamna, línea que quizá más sufrí Que te voy por Dios Columace, una cota de fin y yo Yo lo voy a hacer Salud por el tema Ángel, ¿sigues ahí? Jabil, ¿sigues ahí? Salud Verlo justo ¿Qué dice? Seguro ¿Quién recuerda el paso de la palomita? A ver, con los brazos arriba Arriba Everybody at your house Con la mente, los brazos arriba Son los noventas Que viva la noche por Dios Salud ¡Qué pesito! ¡Qué pesito! ¿Qué haces para Dice? No hay paraíso para Rolando Genero ¡Qué pesito! ¡Qué pesito! ¡Solamente los brazos arriba todavía! ¡Solamente los brazos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludos para el Lobo! ¡Vino Lobito! ¡Álvaro Lobo! ¡Aplausos de la house! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solamente los brazos arriba! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente de los novencas? ¡Solentero! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué bolichas recuerdan de aquella época! ¡Qué bella época, ¿no? ¡Vamos! ¡Cuándo los patines eran sanas! ¡Ja, ja! ¡Concernación! Yo sé que vamos a cantar Sé que te lo sabes Sé que te lo sabes Porque esta noche Vamos a cantar querido Vicky, vamos Esta noche salve Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Una foto, una foto ¡Vamos, dice! No te pretendas que yo vuelva a buscarte Solo 90 Ha marcado la historia Y el convertido 94, por Dios ¿Qué le pedimos al cantinero? 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 Ay, 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 ay ¿Qué le pedimos al cantinero? ¿Qué le pedimos al cantinero? ¿Qué le pedimos al cantinero? He femenino? Y el顕 Ki da fa ama, dude Que le pedimos al cantinero? A ver, los brazos arriba, arriba Vamos, los brazos arriba A ver, venido el centro Escuchá lo que se viene todavía A Delphi, dale por cano, covecero Raquel, bienvenida, arriba Luis, Luis, esta es la fuerte que me encanta escuchar Luis Luis Lobo, ven Lobo Ven Álvaro Lobo, mi gran amigo, mi brother, tantos años Más campo que yo creo ¿Qué tal? Buenas noches, gente La gente de Constelación, la gente de los movimientos presentes de la noche Brazos arriba, vamos ¿Cómo cantabas esta canción en las discotecas? ¿Cómo medías esta canción? Vamos a cantar suavito esta canción, vamos A ver, los brazos arriba, solamente los brazos Vamos Vamos Es un wonder No podía faltar, ¿no? Mmm, she leaves a lonely life Y los brazos arriba All that she wants is another baby Yeah All that she wants is another baby La gente que sigue llegando, bienvenido, buenas noches Oh, 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 oh Seguro Hoy, seguro Vamos Vamos, que viva la noche, por Dios, bien Una vez más con los brazos arriba Y dice La gente que acaba de llegar de venido La noche Bien El grupo de amigos va reventados con los brazos arriba Háganle una buña Háganle una buña Más fuerte Más fuerte Por fin Saludos Saludos para Elena Un abrazo Allá en la casa Bien Eleno Elena también Bien Saludos especial para todos los doctores, enfermeras y licenciados Bienvenidos a la noche En el domino Este domingo, Dios En vivo y en directo A ver los brazos arriba, 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 arriba Le sentaremos un mito, por favor Querido Los robbers Soltaremos humo Y los brazos Abráncase Sigue Corre Sigue Hey Sigue 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 Vamos Vamos Los noventas Los noventas Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Soraya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A una vez! ¡La moneda! ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira la amiga también! ¡Gracias! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Oh, here we go! ¡Oh, here we go! ¡Oh, here we go! ¡It's my party, morate! ¡Gracias! ¡Let's get up and play! ¡No, no! ¡It's my party, morate! ¡Gracias! ¡Andrea sin padre! ¡Oh, ya, ya, bambolero! ¡Oh, ya, ya, bambolero! ¡Oh, ya, ya, bambolero! ¡Oh, ya, ya! Can see a man, can see a world Las canciones siguen pasando, ¿no? De estas vidas Un abrazo Hey, Ángel Ahí está Nadine Ángel Rafa Sí, Ángel, y así Ellos se casaron con la constelación Sí, ellos se casaron con el otro Pase, pase Ellos se casaron con la constelación Gracias por contratarnos siempre, también Arriba Arriba Atención a la pista, señores y señores Miguel Espinoza sonando Levantando más arriba Sonido de la pista, señores y señores y señores y señores y señores de la pista de asensas Y私, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no te estoy equivocando ¡Bienvenido! ¿Dónde están los compañeros? ¡Felicidades! Chicas están solitas y su chico está en la discoteca solo también. ¡Vamos! La cita por sobre la cita y las coplas. El carnaval es de constelación. Gracias, Juca. ¿Dónde están más viejos? Que ya no pueden. Por los besos levanta algo. ¡Vamos! ¡Brasos arriba! Mientras Soraya va bailando, la gente se va divirtiendo y constelación está sonando para gente que sabe de la mejor diversión. Señoras y señores, estamos en la fiesta de constelación por fines viernes, en esta precarnavalera, en el salón, el cóndor de la ciudad del alto, la poderosa ciudad del alto. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito tiempo hasta la noche! ¡El mejor DJ de este país! ¡El mejor DJ de Bolivia! ¡Mickey! ¡Saluda a la gente! ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! ¡El mago de los dineros! ¡El mago de los dineros! Son más de 35 años ya, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Garantía pública! ¡Gracias! Gracias, princesa. ¡No me sobran! ¡Cómo se baila esto! ¡Cómo están, chicas! ¡Cómo la están pasando! ¡Lo mejor! ¡El último día de mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué opinan de constelación? ¡Lo mejor! ¡De lo mejor! ¡De lo mejor! ¡Vamos! ¡En los 90! ¡No! ¡No! ¡Ahí están! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El cariño de la gente. ¡Manda saludos, por favor, a toda la gente que viene a constelación! ¡Por fin es viernes! ¡Esto! ¡Gracias, gracias! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos bailando! ¡Vamos, Toraya! ¡Adelante siempre! ¡Esto! ¡Es masura! A ver, queridas, ¿cómo la están pasando? ¡Muy bien, muy hermanos! ¡Por fin! ¡Por fin es viernes! ¡Una vez más! ¡Por fin es viernes! ¡Esto! ¡Aquí se mueve! La gente que está con su grupo ¡La gente que está loca! ¡Aquí vive el carnaval! ¡Opa, Iber! ¡Aquí está con su grupo! ¡Cómo están las personas! ¡Hola! ¿Cómo la están pasando? ¡Por fin es viernes! ¡Bien! ¡Por fin es viernes! ¡Estamos pasando la supe! ¡Siempre vienes a las fiestas! ¡Que por fin es viernes! ¡Como siempre y faltables! ¡Condelación lo mejor! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Estamos muy contentos! ¡Quiero saludar a Femmes y Sao Dan! ¡Es un club que nocemos siempre con esta música de todos los tiempos! ¡Que nunca van a morir los clásicos! ¡Que viva Soraya! ¡Fuerte! ¡Que viva Constelación! ¡Que viva Constelación! ¡Esto! ¡Viva Constelación! ¡Viva Constelación! ¡I love you baby! ¡Come with me and fly on me! ¡You make me happy! ¡I like you! ¡Un ajo poquito! ¿Cómo la están pasando? ¡Muy bien! ¡Muy bien Soraya! Con el tren también a las mañanas sobre la Constelación de Haití Bolivia para todo Bolivia ¿Siempre vienen las fiestas de Constelación? ¡Siempre, siempre somos fanáticos de Constelación! ¡Y un saludo para mi Jodín, Sinojosa! ¡Mi esposa, Mirosclavia! ¡Efraín, Silvia y todos los amigos! ¿Qué es lo que más llena de fiestas? ¡Cuándo dan 70, 80, 90! ¡Eso! ¡Muy bien! Enseguida ya van a hacer estragos y la consola ¡Ay, qué hermoso! ¡Pero miren cómo baila la gente! ¡Vamos! ¡Ese es el paso! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Soradita! ¿Cómo la está pasando? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Quiero que griten conmigo! ¡Por fin! ¡Eso es! ¡Por fin! ¡Eso es! ¡Papo! ¡Papo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¿Todo bien? Siempre, siempre Ahora, en la música, sonando ¿Dónde está la gente más alegre de la noche? ¡Ey! ¡Se levanta un plato! ¡Eso, qué lindo! ¡Venga, linda, un gusto! ¡Cortinas Pierres! ¡Sí! ¡Es Pierres! ¡Sí! ¡Es Pierres! ¡Cortinas! ¡Es Pierres! Voy a hacer un desnil para las chicas ¡Ey! Pero no va a haber nada Puedo ver en persona Estadillo, reino, hermoso, no hay igual que constelación Vamos adelante Primera vez que estoy aquí es a Super Para mí especialmente Gracias Un saludo a Radio Constelación A seguir con el ritmo de esta onda A seguir adelante Muchas felicidades porque eres una gran periodista A seguir con el ritmo de esta onda ¡Por fin! ¡Hacia Armas! 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 No puedo creer que estés abrigado, no lo puedo creer. ¡El Chai! ¡Qué rico Miguel! Vamos a hacer un carnaval ahora. Carapicho, ayer los perfes, los que hemos bailado hace años, ¿sí? A partir de este momento, mi tira Espinosa, va a hacer un carnaval en la voz civil. Quiero que me digan algo a la gente de Constellación. ¡Súper bien! ¡Bonito! ¿No mejor? ¿Escucha los radios? ¡Claro que sí! Muy contentos de estar aquí compartiendo con todas las personas. ¿Y cómo le hagan? ¿Perdón? Gracias a todos por tener mi visitación el día de hoy y todas las veces que vengo con él. ¡Por fin! ¡Es bien! ¡Por fin! ¡Es bien! ¡Gracias! Gabriel Salles Soraya Delfín Johnny Contreras Jonte Sandy Miguel Espinosa El degenerete Rafa Benieta ¡Ahí! A ver en los comentarios ¿Cómo se bailaba esto? ¡Oh! Alguien dijo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Buen... ¡Eh! 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 Háganlo de tomar algo de... ¡Ahí arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Aquí nos visita la gente de... Radio Chacantaya Radio Chacantaya Radio Chacantaya Radio Chacantaya Soraya, te cuento que mis amigos están viniendo por primera vez. Yo les digo, la van a pasar de bien y fina, que estamos de rutina. ¡Salud! ¡Soraya! ¡Que la fris! ¡Que la barra, levante su colita! ¡Soy corta! ¡Soraya! ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Atención a la gente en la pista! ¡Vengo más! ¡Es viernes! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, venga, venga! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Vamos Calambeques, presentes! ¡Unidos por la música! ¡Esto es lo que nos dice! ¡Aquí están unidos por la música los Calambeques! ¡Saludos a todos! ¡Unidos por la música! ¡Génesis! ¡Ex-euromaniáticos! ¡Y por los Calambeques! ¡A morir! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre, constelación! ¡Que viva 2024! ¡A la gente de Argentina para todos! ¡Siempre, para siempre, para siempre, para la fiesta de Constelación FM! ¡Hazgan a todos los amigos, a toda la gente de Constelación FM! ¡Esto es, por fin es viernes! ¡Desde deGebrazada en Argentina! ¡Génesis! ¡Siempre, hasta la gente! ¡Saludas para Cruz Centro! ¡Aguante, loco! ¡Aguante, loco! ¡Aguante, constelación! ¡Aguante, la conste! ¡Por fin, se siente! ¡Por fin, se siente! ¡Con la palera de la conste! Hola, ¿cómo estábamos esta noche? Estamos compartiéndonos con la constelación, por fin, se siente. Gracias, Soraya, por estar recordando clásicos. ¡Qué maldita! Gracias por estar aquí, ¿sí? Tengo un disfrazado esta noche. Aquí, me estoy con su pepino. No importa cómo la paz es el chiquita. Esta canción la conoces, ¿no? ¡I've got the power! El poder del amor, ¿sí? El poder de los clásicos. ¡I've got the power! ¡Carlos! ¿Dónde está tu esposa? ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Tengo una foto, ¿verdad? ¡Era su ratita! ¡Era su ratita! Bueno, excelente, excelente. ¡Vamos a la casa, salva! ¡Muy bien, súper! ¡Vamos a carnavalear, ¿no? ¡Sí, señor! Señoras y señores, ahí vamos Para acá adelante, qué lindo Ya no puede ¿Qué pasa? Pues ya estamos viejos, ¿no? No, yo todavía sopro ¡Hey! Fuego todavía, fútbol Así que tienen que estar 90, 60 La amiga de Solaya se puede bien, acá arriba ¡Vamos, Vicky! ¡Hola! ¿Cómo está, papá? ¡Feliz carnaval, sí! ¡Feliz carnaval! ¡Hey! ¡Te estamos grabando! ¡A ver quién empezaba en el piso! ¡Gastando los calzados! ¡Chap, chap, chap, chap! Y el que no sabe, el más viejo de esta música Tómate un traguito ¡Tómate un traguito! ¡Claro! ¡Claro! Tú eres más pichis ¡No eres más pichis ¡Atención, gente! ¡Atención, gente! ¡Música para todos, justo! ¡Vamos a carnavalar con Miguel enseguida, nada más! ¡Vamos a carnavalar con Miguel enseguida, nada más! ¡Sí! ¡Gente! ¡Eso es el pasito! La pareja que está acá adelante Él está de verde Su chica está simpática ¡Eso es el paso! ¡Vamos! Un saludo para ella, que es de bonita Un saludo para la gente de Concelación ¡Ay, un saludo para Concelación! ¡Felicidades! ¡Muy bien la música! ¡Hey! A ver las noventeras Oye, estoy viendo Amigos viejos Con novias jóvenes ¡Hola! ¡Es nuevo, perfecto! ¿Cómo la está pasando? ¡Bien! ¡Ya, viviendo el carnaval 20-24! ¡Chicas! ¡Madre querida! ¡En el carnaval todo pasa! ¡Qué opinas de Concelación! ¡Oye, lo mejor que hay! ¡Lo mejor salva todo! ¡Grupos de chicas concederas! ¡Yo les digo desde mis 16 años! ¡Lo mejor! ¡No les digo que ven a lo máximo! ¡Concelación siempre arriba! ¡Eso! ¡Eso! Alguien le dijo No, 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 no No era el paso pues Ahí están los noventeros Bailando bien ¡Vamos gente! ¡Brazos arriba! ¡Tómese un traguito! ¡Carnaval! 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 ¡Solo! ¡Con el poder de los clásicos! ¡Constelación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Pero que vengan! ¡Suscríbete al canal! ¡Con el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Qué música! ¡Carnaval! ¡Oh, Sarola! ¿Quién es tu primera vez en la fiesta de la fiesta? ¡Felido con Salomé! ¡Con Salomé, en Belfín! ¡Oh, oh! Sí, 100%. Gracias por estar acá. ¿Quién levanta su pasito? ¡Acompáñenme! ¡Aquí estoy! ¡Salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Arriba, abajo, al centro y adentro, seco! ¡No vale votar! ¡La! ¡Bien, huevo, gente! ¡Ellos siempre vienen a la fiesta! ¡No se la pierden, ¿verdad? ¡No estamos pasando de re súper, mi amor! ¡Los quiero mucho! ¡Los clásicos! ¡Y por mí no es viernes! ¡Hija! ¡Vamos a vivirlo, Che! ¡La gente de la zona el 16 de julio! ¡Es Rube! ¡Hola, hola, hola! ¡Tómese un taguito, Che! ¡Ya tienen plata de todas las federaciones! ¡Así que! ¡Con mesura! ¡Tomen pero bien! ¡Honestamente! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Qué linda es esta canción, ¿no? ¡No crees que el hype es un sequel! ¿Cómo? ¿Cantamos? ¡Eso! ¡Cuántos años! Hay dos chicas, las dos serias de la noche ¡Bienvenidas! Me parece que viene la primera vez ¡Eso es la primera vez! ¡Les voy a regalar un buen disco! ¡Vamos, chicas! ¡Bienvenidas! Bonito, Alfredito ¡Grabando, Alfredo! ¡Olla, olla! El poder de los clásicos se llama Constelación No hay otro por fines y viernes por si acaso ¿Tú viste en el Facebook? ¡Única! ¡Vamos, gente! ¡No hay un seguidor, no hay un líder! ¡An exceder a shock as a cleaver! ¡Some are sinners! ¡Some are friends! ¡The streets are the way! ¡Heavily held! ¡La chucha más loca! ¡Moviendo el poquito! ¡Straight to the heart like a 12 and stagger! ¡Motly! ¡Way of the world! ¡Gaze upon the black pearl! ¡Brasos arriba! ¡A ver, una cita arriba! ¡Un plazo arriba! ¡Un plazo arriba! ¡Un plazo arriba! ¡Todo el mundo! ¡Y vamos a cantar! ¡Qué linda noche! ¡Qué lindo carnaval! ¡Este es el único! ¡El poder de los clásicos! ¡El único para fines viernes! ¡Lo demás! ¡Doctores, enfermeras, licenciadas por el fondo! ¡Yanet! ¡Laguna! ¡Levantando los brazos! ¡Tiro en! ¡Qué lindo! Este video tenemos que regalarlo Rapito Que lindo Que lindo, que hermoso Me muevo en la disco No puedo parar Los amamos, los queremos Del corazón De constelación Soledad Este es Sanchez Johnny Contreras Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta Salta, y salta Y salta Y salta, y salta Y salta Y salta Y salta, y salta Y salta Y salta Salta Salta, y salta suba Salta, y salta Entonces, a los Y salta Peques un abrazo Levántate los brazos Arriba A ver las palmas Palmas Arriba, arriba ¿Dónde está Jana? Ya viene Jana Diga la calespinosa Es una versión diferente Por si acaso la gente que ha visto los noventas Vean Bienvenidos La gente que pasaba las máquinas Aurelio Ay Álvaro Lobo Bienvenido Arriba Arriba Los noventas Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Yo no busco lo que vos tenés Cantamos Yo no quiero hacerte ningún test Más fuerte Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso Tengo un ruso y aún ya aquí dentro Originalmente de Miguel Mateos Miguel Mateos Que se juegan mis zapatos sin mí Originalmente En las noventas Las fieritas Las fieritas En una tariz La fe que sale Puedo dormir Salvar a calle Vamos, Soraya Solo me muevo bien Y la noche me tomo por ver Alguien tira para abajo Vamos a cantar en post Aprepárense Por ahora Por ahora Pero venga Pero venga Lo que venga Para bien o mal ¡A lo mismo! ¡Eh! Tira Tira para arriba Tira Si no ves la salida No frotas, mi amor No frotas, mi amor No frotas, mi amor Tira Tira ¡Eh! Tira para arriba Tira Ya no hay horas perdidas Más frotas, mi amor Más frotas, mi amor ¡Eh! ¡Eh! A ver, las palmas arriba Los que están sanos Que suenen Palmas Los que están sanos Que suenen las palmas Palmas Escucho palmas al punto Acá adelante ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos a cantar! ¡Esa! ¡Eh! Cantamos, ¿qué dice? Estás orando y no haces nada Más fuerte ¿Qué? ¿Qué dice, Goli? ¡Vamos! Óyeme Óyeme, no No puedes demostrar Oye, no voy a hablar Estrella este corazón No puedes tuya porque sí No quieras tocar cada momento La felicidad no tiene por ti Gracias, querida La gente que está allá al fondo, mirá No te pido nada más ¡Qué valor es este amor! Que no vuelves en un libro Cantamos todavía en la pista Estás tomando el cuantos ¿Qué más? El séptimo plato No, 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 no La gente que está allá al fondo Hoy no puedes demostrar Sontaremos zumo No, no puedes demostrar Estrella este corazón ¡Arriba! Más fuerte Tu corazón No te escucho Más fuerte Tu corazón ¿Qué dice? Tu corazón Tu corazón Por fin Por fin El poder de los clásicos Esta es la nueva imagen de productora Astro Filmación y transmisión de conciertos virtuales y eventos institucionales Con la más alta tecnología Estudio de audio y video Filmación aérea Acuática Jingles Spots Documentales Radiodramas Doblaje e idiomas Videoclips Eventos Apoyo logístico Si quieres que trabajemos en tu campaña Contacta con Astro 772-8763 Estamos en YouTube y Facebook